Buenos días, muy agradecida de haber podido participar de esta instancia con capacitadores de excelencia y compañeros de varias áreas, todos con un vínculo con el ambiente, la academia, la gestión muy importante. En mi caso particular, yo trabajo en la gestión de aguas subterráneas, pero ahora comencé una maestría en geosciencias, entonces es como que estoy de los dos lados, de la academia y como organismo gestor, entonces está bueno ese switch, ese cambio constante para poder otorgar una buena gestión y una transdisciplinaridad en el área del cambio climático.